Con motivo del Día Internacional de la Mujer y del centenario de la muerte de Ricardo Flores Magón, precursor de la Revolución Mexicana, el Archivo Histórico de la Ciudad de México, Carlos de Cigüenza y Góngora, realizó una investigación sobre la participación de las mujeres en el Partido Liberal Mexicano, previo al estallido revolucionario de noviembre de 1910. Y en el Fondo Cárceles encontramos cuatro expedientes que nos hablan de la experiencia política de tres mujeres que fueron muy relevantes. Ellas fueron Dolores, Jiménez y Muro, Juana Belén Gutiérrez de Mendoza y Susana Barrios. Si bien tuvieron una militancia prácticamente durante toda su vida, primero en contra del régimen del presidente Porfirio Díaz a inicios del siglo XX, más tarde tomaron diferentes trayectorias. Dolores, Jiménez y Muro fue una profesora que se incorporó a las filas del Partido Liberal Mexicano en 1901. Ella se considera una de las ideólogas más importantes tanto del Partido Liberal Mexicano como posteriormente después en su unión, digamos, con las filas zapatistas. Juana Belén Gutiérrez de Mendoza fue una periodista crítica, muy intensa, digamos, a la dictadura porfirista. Fundó varios periódicos, tenía una postura anarquista, feminista y, pues, durante toda su vida pugnó por el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Ambas, tanto Juana Belén Gutiérrez de Mendoza como Dolores, Jiménez y Muro, son consideradas pensadoras influyentes, determinantes para modelar el plan político del Partido Liberal Mexicano de 1906, sobre todo en la incorporación del reconocimiento del trabajo del hogar en su artículo 22. La tercera mujer que detectamos en estos expedientes es Susana Barrios, que, pues, participó en las filas zapatistas y, en 1913, fue aprehendida, junto con Dolores Jiménez y Muro, en una rebelión en contra del huertismo en la Ciudad de México, encabezada por los zapatistas. Lo que observamos en estos documentos en particular es el proceso de ingreso a la penitenciaría. Podemos leer las causas por las que fueron ingresadas y, pues, en estos documentos se lee la palabra rebelión. Los casos de estas mujeres rompieron paradigmas no solo por su participación política, sino porque como mujeres pensadoras aportaron contenido social con perspectiva femenina y feminista a la Revolución Mexicana. Creo que sus motivaciones iban tanto por la búsqueda de justicia social que compartían con muchos grupos opositores, en el caso particular de Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, de forma muy temprana, y también visibilizar las inequidades y desigualdades que vivían las mujeres. Creo que es muy importante considerar que en este momento las mujeres carecen de derechos políticos, no son reconocidas como sujetos de derechos. Y las mujeres que observamos a través de los expedientes del Archivo Histórico de la Ciudad de México, pues, nos muestran que tenían motivaciones políticas propias y que les interesaba participar en los grandes acontecimientos de su momento y que buscaban transformar al país. Esta investigación formará parte de una exposición documental dentro del Programa de Divulgación de la Historia de las Mujeres en la Ciudad de México, llamado Tiempo de Mujeres, mismo que inaugurará el Archivo Histórico de la Ciudad de México, Carlos de Cigüenza y Góngora, el próximo 30 de marzo. Esta exposición, que se va a iniciar el 30 de marzo, va acompañada de una visita guiada abierta a la población y también, por supuesto, de una muestra de documentos donde podrán ver los expedientes. Contexto de José Meléndez, para Noticias 22 Digital, Fernanda Niño. Gracias. 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 Gracias.